Un abrazo para ti, gracias por comunicarte con nosotros hoy. A ver. Bien, 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 gracias. Ahí contento por el resultado obtenido la semana pasada y nada, con ganas de seguir mejorando. Sí, qué importante es que en este momento, justamente antes de entrar a esta para de dos semanas, Muni haya podido recuperarse, poder sumar de A3. Y hace instantes también escuchábamos la palabra del profesor Argote, ¿no? Para ustedes, como plantel, qué importante también es que puedan tener en la dirección técnica, claro, está interinamente, porque es lo que nos comentó también, alguien de casa, alguien que se identifique mucho con el club, porque en estos momentos, digamos, se necesita muchísimo alguien que sepa lo que es justamente la identidad de Deportivo Municipal. Sí, sí, es importante que alguien del club también esté ayudando, al margen de lo que pasó con el profesor Franco, que también es un referente en el club. Nada, todos estamos para ayudar, en el momento le toca a él y a nosotros también. Entonces, lo importante es que el equipo sume para que pronto salga de esta mala situación. Hernán, ¿cómo están? Las buenas tardes. La consulta va por el inicio de esta fase 2, porque parecía que encontraban resultados y también juego municipal que levantaba el nivel de manera individual varios jugadores y nuevamente vinieron los malos resultados y la salida del entrenador. ¿Qué te parece que pasó en esta segunda parte del año? Tuvimos un comienzo bueno en comparación del primer torneo, pero de ahí hubieron lesiones, hubieron complicaciones con el COVID también, que me armaron mucho al plantel. Entonces, eso cuando eres un plantel corto, pues no se llega a tener a todos óptimos para poder ayudar. Entonces, eso ha complicado yo creo que el accionar de los últimos partidos y después en la salida del profe, que se siente duro porque de repente uno siempre quiere terminar lo que comienza. Claro. Y Hernán, desde tu perspectiva, ¿qué sientes tú que pasó en el camino? Porque de hecho, en tu primera incursión, esa temporada con Municipal, digamos, uno empieza también con muchas expectativas, ¿no? Y es lo que aquí también lo hemos conversado, por el tipo de plantel que tiene, los nombres, pero ¿qué crees tú que pasó en ese camino? ¿Qué es lo que no se terminó por ahí de conectar, de engranar? No, pasaron por resultados, ¿no? Porque partidos malos no hicimos, entonces, como toda en la vida, la gente exige resultados y cuando no los tienes, pues, pasan estas cosas. Uno entiende que somos profesionales, entrenamos siempre para conseguir los objetivos, pero no siempre se dan. Entonces, es duro saber de que Franco ha salido por, más por responsabilidad de nosotros, ¿no? Porque tratamos de hacer las cosas bien, pero al final nos hicieron las cosas. Y ahora, en este momento, ¿no? Desde tu experiencia, tal vez de la mayor experiencia en el vestuario, ves que el equipo está de cara a poder asentarse en una clasificación a Copa Sudamericana, terminar esta recta final, porque hay momentos de los jugadores que son en una cierta parte del año y pareciera que, como está Ramírez, se incorporó bien Rodríguez, está mejor el mediocampo, y es un equipo que parece dar una buena recta final municipal. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de acabar mejor el año. Sabemos que quedan fabricados. Nosotros vamos partido a partido y, nada, queremos terminar bien el año, como tú lo dices, y esperando, pues, clasificar a una Copa Sudamericana que está todavía a nuestro alcance, ¿no? Sí, bueno, hablas de terminar bien y, de hecho, te contamos, Hernán, que tú has marcado el gol 400 de la Liga 1-Betson, ¿ah? Tremendo privilegio. Sí, sí, me ha tocado, de repente, este año, ¿no? Como otros, estar un poco peleado con el gol, pero, nada, uno trabaja siempre para ayudar al equipo y seguro vendrán muchos más, ¿no? Justamente, bueno, con esto de marcar gol, tenemos que abrir el capítulo de selecciones. Hernán, es inevitable porque uno tiene que ir a un recuerdo de vencer a Uruguay, un Uruguay que en aquel entonces todavía no se lo veía tanto, pero le conviertes a un Uruguay, Hernán, que luego hace un gran Mundial de Sudáfrica, de hecho, estuvo cerca de ir a la final con España porque le hace un gran partido a Holanda en Semi, que luego gana una Copa América. ¿Y qué recuerdos de aquel partido, de aquella eliminatoria, Hernán? Comenzó mal, ¿no? No comenzó mal, nosotros no terminamos, no comenzamos esa eliminatoria, entonces nos toca acabarla. Claro. Creo que ha sido... Muchos chicos jóvenes del medio local. ...porque hacer un gol con tu selección. Sí, sí. Entonces, como que hubo ahí unos inconvenientes. Sí, inconvenientes en el camino que nos permitieron estar ahí. Y bueno, contento porque al final se pudo lograr una victoria que nos costó, pues, ¿no? Allá en Uruguay tuvimos un partido, creo que de los peores que hemos tenido en historia. Pero por ahí terminar ganando a Uruguay, por ahí complicándole la vida argentina y ganarle a Bolivia, pues, nos permitió terminar de otra forma esta eliminatoria, ¿no? Que jugamos para el 2010. Sí, a propósito justamente de este partido, ¿no? Que el rival de turno en esa primera fecha triple va a ser Uruguay. ¿Cómo ves a la selección ahora? ¿Qué es lo que piensas, no? Porque, de hecho, no estamos en un lugar expectante ahora en la tabla de posiciones eliminatorias, pero en esta fecha triple hay muchísimo en juego. Sí, sí, tenemos dos partidos locales. Seguro ahí va a ser mucha diferencia el sumar en casa y después uno ve con optimismo porque todavía estamos, si ganamos este partido que es Uruguay y ganando Venezuela, pues, seguro cambia la mentalidad de poder llegar al Mundial, ¿no? Y tú como centro delantero, como pasado por la selección, ¿qué te pareció el momento, la Copa que dio la Padula? Lo venía haciendo bien en clasificatorias, pero el gol tal vez tardó en llegarle un poco, ¿no? Todos esperábamos ese gol, apareció en la Copa América del actual momento del delantero. Bien, bien, porque es un jugador que se compromete mucho con el equipo. Entonces, eso ayuda también a que el juego a su alrededor sea mejor y los goles han llegado y seguro van a seguir en el camino. Hernán, y digamos, en esta Copa América de los jugadores del medio local que, digamos, fueron a esta convocatoria de Ricardo Gareca, ¿cuál fue el que te sorprendió más, que tuvo minutos y que te gustó más en la bicolor? Yo creo que por la juventud, Lora, ¿no? Lora estuvo muy bien y esperemos que al transcurrir el tiempo sea una pieza importante en esta selección. Hernán, la última y te agradecemos el tiempo. Lo ves día a día, Erickson Ramírez. Si uno piensa volante ofensivo no hay mucho, puede jugar en varias posiciones en el ataque y es un jugador que podría estar en algún momento en selección. Sí, eso le recordamos todos los días a Erickson. Tratamos de ayudarlo, entonces, él también seguro se está comprometiendo bastante con el equipo, eso le está ayudando a hacer también pieza fundamental de este municipal. Va a crecer mucho todavía. Tratamos de ayudarlo y esperemos que él aproveche las oportunidades que le dan y que siga en el camino que está en el club para que pueda ser llamado algún día. Hernán, te agradecemos por estos minutos, te mandamos un abrazo y seguramente más adelante volveremos a estar en contacto. Muchas gracias. A ustedes. Un saludo. Chao, chao. Lo tenemos. Viene de convertir en ese partido. Es parte de esta mejora de Municipal. Viene también desde los goles de...